Bueno, pues por último, hoy vamos a hacer el vídeo de lo que es un servidor de impresión que nos va a transformar nuestra impresora en paralelo, la base que pueda funcionar por red y así compartirla de forma más cómoda con el resto de equipos. Esto en concreto es de la marca Digitus y es un DN13001-1. Como os digo siempre, leer las instrucciones y no debería dar ningún problema. Yo ya trae un CD de instalación que ya lo he metido en el portátil y bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que nos va pidiendo. Pues nada, aquí está el CD, le damos doble clic. Le damos a la instalación y yo lo que voy a seguir viendo es si me pide, porque no sé. Bueno, esto es instalar el programa, luego habrá que ejecutarlo y ya estamos aquí. Permitir acceso. Vale, no encontró ninguno, me parece, porque no estoy en el rango. Mira aquí un rango de direcciones y lo que voy a hacer es a ver si veo, esto me hace gato aquí, propiedades. Gracias. 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 Si no probaré a que me dé las direcciones al router A ver si también trae lo mismo el puerto, el print server Y podemos localizarlo Yo creo que sí que lo he conectado todo, sí Y la última prueba que se me ocurre Así de primeras Gracias Gracias Bueno voy a ir a investigar un poco Que es lo que, epa Puede estar pasando y ahora Ahora es como, bueno voy a hacer la última prueba Ahora le caigo Propiedades ¿Qué es lo que se me ocurre? Pues algo nos falta aquí Bueno, pues por fin como veis Ya está configurado Os comento lo que he tenido que hacer Lo primero de todo Hay que leerse el manual Perdonad que insista Pero es que es así de claro Y desde el principio No hagáis como he hecho yo Que lo he empezado a leer por la mitad Por donde empezaba aquí La instalación Y la primera página La he obviado Y por eso no funcionaba Varias cosillas a tener en cuenta Yo al final lo que he optado es por Deshabilitar Todas las redes que no vaya a utilizar Las he deshabilitado Y solo he estado trabajando con la red de área local Y luego si hubiera leído Desde la primera página el manual Pues habría visto que esta es la configuración correcta 192.168.0.100 Que es la que tiene que tener el portátil Con su máscara de subred No hace falta que esté puerta de enlace Porque no hay ningún router ahora mismo en esto Ni nada Estamos a través del switch Y luego aquí veis que esta es la IP Del punto de acceso Le damos a siguiente Aquí esto es si quisiéramos cambiar el punto de acceso o no Lo que es la dirección IP Lo único que pide un password Un segundo Vamos a leer Sí o no Pues aquí no viene nada de pedir password Bueno, yo lo voy a dejar por ahora Por defecto Otra cosa interesante es que viene también Para configurar wireless Si estuvierais interesados Pero vamos, mejor os va a dar más calidad de señal Y demás con Con lo que viene a ser el cable de red normal Bueno, ya para terminar el vídeo Os vamos a comentar un par de cosas Que nos pasaron en el cliente Ya cuando fuimos a instalarle el servidor de impresión Como ya hablamos en el principio del vídeo Lo principal es asignarle una IP libre A nuestro servidor de impresión Y que esté dentro del rango que utiliza nuestro cliente Según lo hicimos Fuimos utilizando, como visteis al principio del vídeo Pues toda la instalación guiada Que trae el software del servidor de impresión Y llega un punto en el que te pide la impresora La seleccionas y debería de funcionar Pero no fue el caso Os comento como lo hicimos al final Bajamos los drivers de la impresora Que queríamos utilizar con el servidor de impresión Comenzamos a instalar la impresora Y llega un punto con la propia instalación de la impresora Que nos dice como está instalada la impresora Si es por cable USB, por paralelo Pues seleccionamos que está a través de red Y ponemos la IP de nuestro servidor de impresión Y con esto en principio funciona sin ningún tipo de problemas Luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta Es que no todos los drivers Valen para que funcione nuestra impresora Con el servidor de impresión Hay drivers de PS, que es el PostScript PFL5, 6 GDI y demás A nosotros con el driver que nos funciona Es con el GDI Lo digo, pues si os está dando problemas Que busquéis varios tipos de driver Y así podáis instalar el servidor de impresión Y si no, pues nos llamáis a nosotros Que os lo hacemos por un precio módico Y sin ningún tipo de problemas Espero que el vídeo os haya gustado Y nada, pues hasta otro vídeo